Ricardo, un triunfo que no necesitaban y mucho, luego de esa derrota contra el Algarroo y se recuperaron bien. No, principalmente lo que hicimos en el primer tiempo fue bárbaro, me parece que nos falta, nos sigue faltando concretar todas las opciones que tenemos. Hemos creado 14 situaciones en el primer tiempo, las tenemos anotadas y si hay algún rédito en este partido negativo, tiene que ser ese que nos cuesta mucho convertir. Pero en lo demás, el equipo mostró que tiene actitud, mostró que sintió la derrota injustificada por momentos de Tres Algarroo, porque me parece que lo más justo hubiera sido un empate en aquel partido. Pero los muchachos querían demostrar a la gente que estamos con fe, que queremos clasificar y me parece que la manera que se jugó gran parte del primer tiempo y parte de los últimos 15 es la manera y el camino que tenemos que tener. Usted dice que estudiantes generó muchísimas situaciones de gol, eso habla a las claras de la mentalidad, hubo el momento que está pasando mentalmente el equipo, se recuperaron de la derrota en una semana corta de trabajo y hoy hubo puntos muy altos en gran parte de jugadores del equipo. Eso habla a las claras de que el equipo se recuperó y que hoy realmente lo que quería era ganar. Sí, nosotros por supuesto que en la semana hablábamos, tuvimos algunos retos, porque nosotros estamos convencidos de que Tres Algarroo no nos empató, sino que nos empatamos nosotros el partido. Después que lo haya ganado Tres Algarroo, me parece que lo ganó por un error garrafal del árbitro. Me pareció totalmente injusto el informe del árbitro, porque yo no tuve nada que ver, es más, no le dije nada. Yo simplemente fui a preguntarle si él lo había cobrado o había cobrado en línea y no se ponían de acuerdo porque él me decía que en línea lo había cobrado y en línea me decía que el árbitro. Entonces a gente que está sucia y que es deshonesta y que mienten los informes, le hacen mal al fútbol. Después, por supuesto que nos tenemos que hacer cargo y ser responsables de los errores que cometemos, pero estamos convencidos de que jugamos un buen partido, de que le queríamos demostrar a la gente que estamos para pelear y que estamos para clasificar. La gente hoy vino a ver a estudiantes recuperarse, lo vio y recuperarse y jugando muy bien. Ese va a ser el estudiante quizá que vamos a ver hasta el final del objetivo que es la clasificación. Sí, sí, sí. Ahora tenemos un partido durísimo de visitantes donde tenemos que ir a buscar la clasificación. Nosotros tenemos que ir a buscar en ese partido la clasificación porque no queremos llegar a la última fecha con necesidades y el juego está en el partido que viene. Por momentos se hace lo que uno les pide, jugar, estar tranquilo, mover la pelota para afuera, crear muchas situaciones de gol. Por ahí nos está faltando la definición. La definición es a veces una virtud de los jugadores y tener tanta y no convertir pasa por una particularidad de dos pasos del mismo Torale que por suerte la pudo meter. Y usted bien lo dice, ¿no? Se le dio esta noche al paraguayo, primero para abrir el marcador y allanarle el camino del triunfo estudiante, pero también para su confianza personal, ¿no? Que le hacía falta convertir. Y después de que nos pasó esto de Aranda, era importante que él pudiera convertir. Lo del Vati realmente es una injusticia porque yo he escuchado algún medio decir por ahí que el Vati lo insultó y lo conozco al Vati hace años, un jugador correctísimo. Y el Vati le dijo que mirara quién la había tirado afuera, le hizo la seña con los ojos quién la había mirado afuera. No, que estaba loco. Fue clarito que le hizo que con los ojos mirara quién la había tirado afuera. Además, reglamentariamente, él argumenta en línea de que dejó sacar el lateral a los rivales porque nadie vino a sacar. En todo caso, es una amarilla al que no quiso sacar y ahí recién darle la situación. Pero hoy vamos a seguir llorando sobre la sopa derramada ya es tarde. Así que era necesario que el paraguayo lo metiera para que tuviéramos confianza. También teníamos la esperanza de que el Coqui la pudiera meter. Los delanteros viven del gol y ojalá se les dé. Y eso es lo bueno, ¿no? Contar con los delanteros que se les están dando las situaciones. Como usted decía, quizá trabajaron un poco más la definición, pero lo concreto es que están generando mucho. Y eso es lo importante, ¿no? No, y aparte que los que entran del banco entran bien, con todas las ganas. Tuvimos que dejar afuera a Yufré, que ha sido muy regular, que ha sido un muy buen baluarte para nosotros. Y lo dejamos afuera porque estábamos convencidos que era así, porque teníamos que elegir a uno. Y eso habla que cuando él entra está bien, lo mismo que Gastón Garro, que no le tocó ir al banco. Pero cuando le tocó entrar el otro día, entró Bárbaro. El rulo, Mellizo, que venía sin jugar. Eso da respuesta al técnico y le crea inconveniente al técnico, de los buenos, de no saber a quién poner en su momento. Muchas gracias, Ricardo, por la atención y, bueno, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes por estar.